¡Vamos! ¡Vale, vale! ¡Está perfecto! ¡Vale, saque! ¡Vale, saque! ¡Ya está! ¡Vale! ¡Tres pasos! ¡Quieta ahí! ¡Quieta ahí ya! ¡Para, para, para! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡ika! ¡Fuerde! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Tiene que ser rápido! ¡Merea, cubre! ¡Vale! ¡Prita! ¡Venga, verea! ¡Cállate! Mira, mira, dale. ¡Colemos, colemos! Hay tres. Otra. ¡Muelte! ¡Muje! ¡Colemos, golpe! ¡Mira, lim unsere! ¡Mira, limana, limana! ¡Mira, limana, limana! ¡Mira, limana! ¡Mira, limana! ¡Gracias! Vamos, mamá Vamos, mamá Todo para adelante ¡Eh! ¡Eh! Todo para adelante, va Ven marcha a sacar ¡Eh! ¡Adián, para adelante! ¡Vamos, papá! ¡Vá, va, va! Números de atrás Venga, arriba, arriba ¡Arral! ¡Eso! ¡Venga! ¡Vamos, venga, sigue! ¡Venga 보�lez! ¡Venga! ¡Venga, siturp Kon!! ¡Me salve! ¡Encima! ¡Bien! Vale! Subimos, estamos atacando, subimos más. Más, más, más. Vale, ahí. Más, más, sube un poquito ahí al borde. Recuerda que después de la fiesta. Más, sube más para allá. Sube, que tenías. Vamos, vamos. Al borde, o de la playa. Ahí está solo. Y me cae la pelota ahí. Con lo que sufre ahí todo. Al borde del área. Más. Al borde del área. Cuando chica el Juan, entramos a rematar. Bien. Vamos, vamos. Venga, ya, vamos todos. Pero Juan, abre la pelota, Juan. Si no la abre. Mira el abierto, tío. Va, Iván. Ahí estás bien. Venga, estate atento, Iván. Ya, búscala, ya, búscala. No te escondas detrás, ya. Ya. Está escondido detrás. Búscala. ¡Vamos! 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 ¡No te vayas para allá! ¡Venga, Juan! ¡Saca el córner! ¡Juan! 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 ¡Abrela un poquito! ¡Juan! 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 ¡Esta un poco! ¡Vamos! 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 ¡Vamos allá! ¡Venga! ¡Anda volvemos! ¡Ivan! 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 ¡Ahora bajamos un poquito! ¡ jan! ¡ aí estamos bien! Mar, Mar, sáquete las manos de la boca y ábrete un pedido. Venga, ahí estamos bien. Venga, va, bien ahí, bien ahí. Acién, acién, ahí está, presionando. Presionando, presionando, vamos a ti. Vamos, púlelo. Venga, acién, bien. Sigue, acién, fíjelo. Venga, acién. Venga, acién. Por lo menos estamos ahí arriba. No, pero por lo menos estamos con garra hoy. No, pero por lo menos estamos ahí arriba. Así es, arrímate, acién. Cuíjate, que no llega. ¡Venga, Juan! ¡Vamos, seguimos, Iván! ¡Sube! ¡Vamos! 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 Atentos tío, atentos para acá, y arriba, arriba, vamos para atrás, vale, vale, para atrás, ¡Vamos! ¡Venga vamos! No o miréis, no o miréis cuidado, no! ¡Vamos! ¡Vamos! a la línea azul a la línea azul a la línea azul Juanito, suba Juanito y viene a ti. Juanito, suba Juanito, suba Juanito, suba Juanito. Vamos a probar así, a ver, que no sale. Juanito, suba Juanito, suba Juanito. Suba Juanito, suba Juanito, suba Juanito. Venga, suba Juanito. Venga, vamos, 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 vamos. Venga, vamos, vamos. Venga, vamos.